Buenos días, estimados televidentes y radioescuchas de C7 Jalisco. Estamos aquí nuevamente en estas cápsulas para hablar un poco de instrumentos musicales de la antigüedad. Mi nombre es Eduardo Arámbula y vamos a hablar el día de hoy de un instrumento muy interesante, un instrumento de cuerdas que tiene el nombre de Dulcimer. Es un instrumento tradicional de la región de los Montes Apalaches en el este de los Estados Unidos. Como en aquel instrumento que vimos ya en otra ocasión, la espineta de los bosgos, el ejecutante pulsa las cuerdas con su mano derecha mediante un plectro y la mano izquierda desliza una pequeña baqueta de madera dura sobre el diapasón para producir la melodía. Es un instrumento que se utiliza sobre todo en la música tradicional o folclórica del este de los Estados Unidos, pero es un instrumento con el cual se puede tocar todo tipo de música y variando la afinación de las cuerdas puede también lograrse una disposición diferente de tonalidades mayores o menores en el instrumento. Algunas veces encontramos algunos modelos en una forma triangular. En el centro de esa caja se encuentra un diapasón estrecho con trastos metálicos incrustados y consta de tres o cuatro cuerdas metálicas, una o dos para producir la melodía y el resto como notas de acompañamiento o notas bordones. En uno de los modelos que tenemos aquí podremos ver que tiene unos simpáticos corazones y tiene un pequeño clavijero generalmente con clavijas laterales, ya decía anteriormente cuatro cuerdas metálicas y su nombre dulcimer proviene de dos palabras, una latina y la otra griega, del latín dulcis, que es muy claro, significa dulce y de la palabra griega melos, que significa melodía. Sería entonces como una dulce melodía el nombre de este instrumento dulcimer. Espero que haya resultado de su interés este curioso instrumento antiguo, el dulcimer y nos estaremos viendo aquí en las próximas emisiones. Gracias. Gracias.